...y concejal en Capital, el doctor Diego Seguí. Muy buenas tardes, Diego Castro Espinoza. Saluda, ¿cómo va? Muy buenas tardes, un saludo a la audiencia, Carlos. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos una vez más en plena etapa preelectoral, lo que vaya a suceder el 13 de agosto, en este concepto de las PASO, primero. Después vendrá la General, ¿no? Sí, claro. PASO que elige toda la Argentina, bueno, para la General, las fórmulas presidenciales. En el caso de Junto por el Cambio, que a nosotros nos involucra, la posibilidad de elegir entre Bullrich y Horacio López Larreta, y, por supuesto, en el marco de acá de San Juan, Carlos, se eligen también, es de los distritos que elegimos senadores, y también, por supuesto, bueno, los tres diputados nacionales. Con expectativa, esperando ese hecho, me parece que después de las PASO ya se va a ordenar más. Uno espera, uno anhela, que nuestra fuerza, la de Junto por el Cambio, una vez que resuelva, quien va a encabezar la fórmula presidencial, ya inmediatamente se ordene todo, se sume, quien no haya resultado electo, y nos pongamos ya con la tarea de la elección general, que, en el caso del justicialismo, la elección no aparece tan competitiva entre Massa y Gravoy, porque parece ser un hecho que, bueno, que en ese caso es Massa quien va a resultar venciendo a Gravoy, y después ya pasaremos a la elección general. Yo espero que concite mucha atención, me parece que es importante, nosotros apoyamos a Patricia Bullrich en el entendimiento de que, bueno, se exigen en la Argentina las virtudes que ella exhibe. Carlos, me parece que su trayectoria, hay en el ámbito sindical mucho que poner en orden, y Patricia Bullrich en esa lucha cuando fue ministra de Trabajo de la Rúa lo exhibió, uno se imagina, y lo digo, me hago cargo, sindicatos al servicio de los trabajadores, que se entienda. Eso es lo que me parece que Patricia Bullrich expresa, sindicatos al servicio de los trabajadores y no de los dirigentes sindicales. Y me parece que también, bueno, en materia de seguridad, ayer se ha contado acá con la presencia de Petri, quien trabajara con Patricia Bullrich en la Cámara de Diputados, en esa área, bastante. Y me parece que en esa área también, lo que uno se imagina, es un servicio de justicia al servicio de las víctimas, Carlos. En realidad, lo que esperamos, yo te lo puedo decir que después de 30 años o un poco más del ejercicio profesional, es lo que uno quiere ver, todo el servicio de seguridad, el judicial, el policial, y en realidad, de todo lo que compete, digamos, a las fuerzas de seguridad distintas que tiene la organización nacional del país. Claro, y se van dando cuestiones inherentes a una tarea muy específica, pero que quería preguntar sobre el Senado. La Cámara Alta, que tiene un límite, creo que son 72, ¿no?, los senadores, pero más allá de la cantidad, que es bastante menor que la Cámara baja, va a tener un cambio sustancial, si analizamos los senadores que tienen que elegir los sanjuaninos y lo que tiene que elegir, en este caso, San Luis, ¿no es cierto?, y después de Mendoza, ¿no es cierto? Sí, son dos provincias que podrían, en el caso de que en las elecciones generales, yo en eso tengo muchísima fe, que así sucede en San Juan, a partir de una vez que se resuelva este asunto de las PASO, yo tengo mucha expectativa de que San Juan, en las elecciones generales, Carlos, te repito, cruzagre dos senadores de Junto por el Cambio. Supongo que en San Luis, anhelo lo mismo, no te puedo decir categóricamente, con la certeza que te digo que en San Juan sí creo que puede suceder, pero como decimos, hay una matemática, que en el caso de que San Juan y San Luis quiebren esa tendencia histórica, y le sumen por primera vez dos senadores cada una de ellas, al bloque, digamos, junto por el cambio del Senado, cambiaría desde el 83 una mayoría que ostenta el justicialismo. Y esto es muy importante para la gobernabilidad del sistema. Esto es importante que los sanjuaninos reflexionemos, porque aquí hay que producir muchas transformaciones que anhelan la sociedad para dejar de expulsar a argentinos de nuestro territorio. Y bueno, para eso sería importantísimo la contribución de San Juan. Quebrando esa tendencia, uno espera que suceda también, como decís vos, lo mismo en San Luis. Y estaba pensando, Diego, porque en total en San Juan se eligen tres senadores, ¿no es cierto? Claro, son dos senadores que le corresponden a quien no tenga la mayoría de votos, y otro por la minoría. Ese es el régimen de distribución en la categoría de senadores. Y si miramos la minoría que se puede dar en San Juan, está sin concreta a unidad que se oja, ¿no es cierto? Claro, van a tener que definirse en las PASO, dentro de lo que es el hoy oficialismo de San Juan, en el futuro, digamos, a partir del 10 de diciembre, la oposición, es decir, el partido justicialista, tendrá que decidir en este PASO, bueno, qué lista consagra, la que encabeza Sergio Uñac, o la de Juan Carlos Quioja. En este caso sí aparece como una elección, digamos, competitiva, por lo que significa, a mí me parece que el justicialismo en esa elección está eligiendo, además de quien va a encabezar la lista de senadores, está eligiendo, lo quieras o no, Carlos, en ese turno electoral, bueno, quién va a quedar de alguna manera en la conducción de ese partido. Y esto es importante para Marcelo Elfuego, porque también, de alguna manera, hay que ir ordenando quién puede ser el interlocutor en el futuro de la oposición en San Juan, ¿no es cierto? Claro, claro. Y, por supuesto, bueno, ahí entonces hay renovadas expectativas en ese caso que estamos marcando nosotros, pero no quiero dejar de preguntarte, porque esto es parte de una realidad incontrastable. Sergio Massa no ha podido resolver, como Ministro de Economía, lo que se está comprometiendo, y lo desafía así, a resolverlo cuando sea presidente. Y lo que no consiguió hasta ahora como Ministro, es decir, revertir este cuadro negativo, ¿cómo lo va a hacer después? También a personas, es decir, vos me vas a decir sí, pero ya va a ser presidente. Es muy raro, es un fenómeno, yo te diría, muy curioso, y no solo, digamos, para la sociedad, sino para los medios de comunicación que están en Buenos Aires, esto que vos planteas de Viera, de poder traducirlo en un requerimiento hacia Massa, porque ¿quién puede llevar adelante, como decís vos, una campaña, si hoy en sus manos tiene todos los resortes para resolver las cosas? Es decir, si hay algo que se dice, es que las campañas de alguna manera generan expectativas, son promesas a cumplirse, pero ¿qué promesa podría ser seriamente Massa, si hoy tiene en sus manos todos los resortes de economía? No te olvides que él asumió, Carlos, haciendo exigencias de reestructurar el Ministerio de Economía, y casi quedó, digamos, en la órbita de ese ministerio que él conduce, toda la ejecución del presupuesto público. Casi, casi te diría yo que es como si fuera un jefe de gabinete, que tiene absolutamente todos los ministerios subordinados a las decisiones económicas y políticas que él adopta, con un presidente que delegó en esa persona, en la de Sergio Massa, hace más de un año, yo te diría, todo el poder político que le quedaba. Esta es la realidad. Yo, sinceramente, también me asombro, de la misma manera que José Juan, cómo es posible que pueda haber algún electorado esperando algo de Massa, si él ya está con toda la sartén por el mango en este momento. Y en paralelo, y esto también es una pregunta pertinente, hay que decir, digamos, indagar, Diego, el serio problema que tiene la Argentina, donde prácticamente ha quedado destruido el salario, el ingreso de los jubilados, con la... al no haber integrado el tema de la recomposición sobre la base del salario, de la inflación, Bueno, prácticamente ya la inflación se ha comido prácticamente un ingreso importante, lo van estimando a nivel nacional, en las mínimas, en un casi 12%. Pero aparte, el indicador, digamos, general, que derrumba no sólo a ese tan sensible sector que son los jubilados, sino absolutamente el formal de los trabajadores, el informal de más del 50% de personas que lamentablemente trabajan en negro en este país, es el indicador de inflación, Carlos, y desde el día que asumió Massa, tenemos un acumulado de más del 100%. Entonces, digo, yo no entiendo, sinceramente, más allá, bueno, de tener que defender una gestión, pero lo cierto es casi imposible. Yo, sinceramente, me parece un despropósito, y al mismo tiempo estar en una cuestión tan delicada, de la cual va a tener que dar explicaciones que este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y cuáles son las obligaciones a cumplir un cierto producto de ese acuerdo, que no son otras que las que ya conocemos, restricciones, Carlos, presupuestarias. Así que, no sé, no sé cuánto, lo quiero decir de una manera lo más elegante posible y no sé de cero, pero tomo las palabras de lo que dice la calle, es decir, no sé cuánto humo puede vender Massa, si en definitiva está adentro de un esquema en el que no tiene mucho ya más para poder exhibir. Si pronto conoceremos, Carlos, cuáles han sido los términos del acuerdo que se está cerrando con el Fondo Monetario. Y te repito, no sé qué promesas puede hacer Massa a la CGT de que va a haber una recuperación salarial si en definitiva lo que le piden del Fondo Monetario es otra cosa, es acumular reservas, Carlos. Claro. Es decir, limitar el gasto, no sé si se entiende. Sí, sí, claro, claro. Y además, creo que va del suyo entender que la situación de la pobreza en general, bueno, prácticamente, escuchaba atentamente esta mañana a Jonathan Viale explicando justamente en este rubro la particular situación que vive la Argentina. Es la peor gestión de gobierno de la historia de San Juan, del país, ¿eh? Pero no más vas a preguntarse, fíjate el tema tan delicado para San Juan, para la industria principal que es la vitivinícola, el tema de tantos tipos de cambio que le hacen imposible a los productores tener una rentabilidad de subsistencia, Carlos, porque entre ese tipo de cambio que no es el real al que nos obligan a liquidar ese esfuerzo que están llevando ahí, ¿no es cierto?, en una cata de uva congelada, ahí va a mano de obra de nuestros sanjuaninos, desde que empezaron a podar esa planta hasta que cosecharon y acomodaron el celofán en esa caja, y te hacen liquidar a un dólar que es un poco más de la mitad del dólar al que los argentinos tenemos que acudir a comprar, que hoy es más de 528 pesos, Carlos. Entonces esa diferencia, si a eso incluso, bueno, le impones unas retenciones que lo único que hacen es sacarle otro poco más, y mirá, por eso te digo, yo no sé, supongo que, por lo que conozco, hasta el día de la PASO no va a venir más, pero el día que se mete bien, antes de la elección general, tendrá que dar explicación sobre esas cosas, acá a la principal industria de San Juan, Carlos. Bueno, y otro tema que a diario se escucha en San Juan, más allá de la feria judicial, que recién se va a reanudar la semana que viene, creo que la gente, inclusive gente que no está politizada, plantea esta excesiva transición que vamos a tener hasta el 10 de diciembre, mientras el país está totalmente hundido con la economía y con todo lo que hemos hablado, ¿no? Un capricho de Iñac, absurdo, costosísimo, el haber adelantado tanto tiempo las elecciones y haber generado, como decís vos, ese plazo tan largo de transición, es absurdo, es antieconómico, es muy costoso, te digo, porque empieza a trascenderme, hablar de un ámbito, bueno, que tiene que ver con la justicia, no directamente me refiero a él, pero por lo que he tomado conocimiento, es decir, este gobernador que se está yendo, está tomando decisiones como las de designar gente, profesionales, en el servicio penitenciario, es decir, un gobernador que se está yendo, estas cosas, son propias, avivadas, la digo, y me va a pasar lo que digo, de quien ya sabe que se va, y lo único que hace es dejar obstáculos a un gobierno que acaba de ser electo con más de 200.000 votos, y que en realidad lo que tiene que hacer es venir a poner orden de todo este desorden que ya generó Uñac, y que yo sospecho que en este tránsito, Carlos, de acá hasta el 10 de diciembre, nos vamos a sorprender con otras malas noticias a este respecto. La verdad que también en esta parte hay expectativas, y bueno, y finalmente, Diego, pensar que era muy importante este cambio de ciclo, lo decía quien fue candidato a gobernador, Marcelo Arancibia, cuando analizaba el fin de ciclo que tenía que haber en San Juan, bueno, esa hipótesis se cumplió y entonces ahora la pausa por cuatro años más. Por supuesto, yo creo que como te digo, San Juanino ya tomaron una decisión, me parece que lamentablemente el capricho de Uñac generó, fíjate que qué distinto hubiesen sido las cosas si hubiéramos tenido un gobernador por ser guiñaz sensato, que asumiera, como lo dijimos en estos micrófonos desde hace casi dos años, Carlos, que existía una posibilidad cierta de que su intento de reeleccionista corría riesgo de ser impugnado en las instancias judiciales competentes, punto, eso lo dijimos, ¿por qué? porque la interpretación de la Constitución la estaba forzando para intentar una reelección más. Si Uñac no hubiese adoptado ese camino de intentar llevarnos a esta situación, Carlos, no hubiéramos tenido una elección en dos, digamos, etapas, hubiéramos tenido una sola elección y esos 200 y pico mil votos que sacó Marcelo Reyes hubieran consagrado una Cámara de Diputados con una mayoría suficiente que, lo repito, ya lo he dicho en este micrófono, le garantizaran a la gente poder cumplir con muchísimas de las promesas asumidas durante la campaña. Sin perjuicio y esto lo dejo a salvo otra vez, una vez más, el tema de que Marcelo Ruego tiene la decisión política y esto es un compromiso que la gente lo sabe porque lo dejó explícito que es derogar la ley de lema y uno espera ver a los legisladores del justicialismo aceptar esto porque esto está legitimado por más de 200 mil votos y volver, Carlos, a la reforma constitucional de una sola posibilidad de reelección, ¿no? Porque si no aprendimos con esto no aprendemos más. Claro, esto siempre hay que recordar que esto lo había implementado también Escobar, ¿no es cierto? En su momento. Y Gioja, Gioja fue el responsable de modificar la constitución para él perpetuarse en un periodo, en un tercer periodo. Ese es el inventor de la pólvora, digámoslo. Claro, claro que sí. Bueno, esto que marcás vos, ¿no? Y creo que es muy importante. Bueno, a seguir trabajando en estas pasos nacionales y a la espera de la general, bueno, las pasos son el 13 de agosto, la restante en octubre, ¿no? Exactamente. Esperando que ya, como te digo, justo por el cambio, elija su fórmula presidencial y sea quien sea, respetar el pronunciamiento de todos los argentinos y ponerse a trabajar al otro día. Diego, te mando un abrazo y te agradezco. Un abrazo grande. Bueno, con nosotros, Diego, seguía hablándonos de todo, sobre todo aquello que tiene que ver con la economía de un país que está pasando muy mal, especialmente la extensión de la pobreza, en el cual han habido pronunciamientos, no lo he escuchado últimamente, pero sé que algún sector de la iglesia se ha hecho cargo de esto y bueno, y ha puesto, ha fijado su punto de vista respecto a la pobreza, respecto a la indigencia que afecta a la República Argentina. Bueno, nos estamos retirando, esto ha sido todo por hoy.